Bueno amigos estamos acá ya le listo nuevamente para chambear a un nuevo día Bueno vamos a explicar algo muchachos Antes de todo gracias a Dios por un nuevo día a la vez pues este ya habianos hablado un poquito que le demos un detalle De que si ya vean un listo, ahi esta, ya esta el seguro para arriba Ahi esta, alla baja esa, bueno la entrada a la chiqui es aqui miren muchachos, cuando esta mi dedo cabal, esta direccion ve Entonces alla en el otro lado, ese seria la entrada del patio de la casa de una señora, una vecina digamos asi va Pero el detalle esta que por cada vez que uno entres a dejar material cobran 50 quetzales No sale la pasada por cada viaje, no por una vez si ya estuvo y pueden pasar cuantas veces No, por cada viaje estan cobrando 50 quetzales Entonces si hacemos 1,3,4,5,6,7,8 viajes Esperate chiqui no hayanio esperate, vamos a explicar algo ahi esperate La cambra esta se quebró Yo un gran tornillo y no lo... No, 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 no pongamos recta las bolsas Pero si suelto se va a caer Solo una bolsa me hubiera llevado chiqui, pesa mucho Es que el solo el peso lo puso en un lado mucho Ahi esta, ahi esta, ahi si ve Esperate chiqui, esperate chiqui, vas a explicar algo y vas a entregar la ayuda del pandario tambien Vas a explicar todo eso ahorita Vamos a acarre esta ahora Ahi no se cae, ahi no se cae Bueno entonces eh, si hacemos 3, 4 viajes son como 350 solo la pasada si o no? Si, realmente si por que me dijeron que si el camion entra 3 veces se paga 50 quetzales cada viaje, cada viaje, serian 150 entonces, no iba a llegar y empezar a jalar de ahi para ahi como unos cuantos metros, Rola? de aqui para aca tiene... unos 200 que lo llevo unos 200 metros, 200 metros para adentro y alla si se puede entrar bien el camion y todo pero igual va mucho mas la onda y la mara no opera pero ni modo va, entonces tambien queremos mencionar unos nombres de unas personas que ya colaboraron con chiquis, alla le mandaron la donacion entonces, el cuaderno? donde se quedo alla? no, alla esta, yo meti los cuadernos adentro si, pero alla estan porque tu me lo dices ah, se quedo alla? hijo de la verdad, donde se quedo alla? alla en la casa, si en tu casa esta? no, pero alla esta el nombre en el recibo si tambien, se lo pasa en el cuaderno? porque a veces se pueden perder lo que es el recibo no, y es que hay personas que no quieren que lo mencione tambien si, la chica ya apunto si, la chica ya apunto ya lo tengo en el cuaderno de que no tiene solo dijeron que lo mencione y que no si, hay suscriptores que no hicieron que mencionaran su nombre pues ni modo, respetamos la decision claro, porque si esta es una persona tambien de que me dijo que no mencionara el nombre no? no bueno, esta bien pero gracias a dios, el me mando una cantidad de mil quetzales mil quetzales exactos bueno, mil once mil once quetzales bueno, entonces agradecemos ahi al amigo el dice que no quiere mencionar su nombre pues ya, ustedes escucharon a chica libre entonces respetamos eso a muchach entonces, con ese dinero de donacion que se recibió ahorita vamos a mandar a pedir el material osea, como va llegando, vamos comprando gracias a dios entonces, el plan el plan, el otro plan era comprar material solo todo si para pagar cincuenta quetzales un solo viaje todo y esto lo tengo en este papelito porque como este, ese dia cuando fui a retirar el dinero se me mojo las cuentas híjole entonces lo apunte aqui y tambien lo apunte en el cuaderno este tambien es otra persona va de, solo el apellido, huarcha huarcha ajá, que me mando setecientos quetzales bueno, gracias ahi al amigo le ha pedido huarcha huarcha gracias ahi a los dos que se van pasando, se van pasando ajá, la verdad si de donacion de ellos dos, gracias ahi buena onda se les aprecio grandemente tambien aqui hay otro es una bendicion grande, muchas veces no me lo crean una bendicion grande esta tambien es de, de una suscriptora ajá ella tambien me dijo que no que no se le mencionara el nombre bueno esta bien oh ya no me acuerdo tambien es que son dos suscriptoras que me mandaron esta cantidad de mil ciento cuarenta y tres mil ciento cuarenta y tres mil ciento cuarenta y tres es una barrera yo se que ella va a ver este video le agradezco bastante porque la verdad yo no se que ellos dejaron de comprar estas personas para darme cuanto trabajaron para poderme mandar esta ayuda para lo que es la construccion de mi casa estoy agradecida realmente con todas esas personas por el aprecio que me tiene a mi persona les agradezco y que dios me lo bendiga grandemente ah no es una bendicion grande mira que el gobierno te regala una lamina mucho peor de mil pesos yo no voy a pedir aunque sea medicina que no esta mala ni se lo regala vamos a ir a la multa murieron te regalas vienes la nueva la lata esta también esta también esto es de señor Teresita y también o sea con el esposo y se pusieron un granito de arena de lo que son mil quetzales y el esposo de ella puso la mitad y ya señor Tere puso la mitad y yo se que ellos van a ver el video le agradezco bastante al esposo de señor Tere por el aporte de lo que me mandaron y el estaba preocupado porque preguntaba que si el dinero ya se había retirado y yo le comenté que ya el dinero ya ya lo había retirado a veces hay problema en el banco si ajá y gracias a dios va que dios me lo bendiga grandemente va y dios me los guarde donde sea que yo te cuente y que dios le desaviviria ahí en su trabajo y que dios muchas bendiciones hay para que yo te decir y muchas entonces es prácticamente esta persona que dios le llena de bendiciones por lo que han hecho con Chiribris entonces ahorita nosotros ya estamos recaudando eso después va a hacer un total de cuanto se recaudo para mandar el material un solo todo va esto también es me lo mando señor Tere ajá esto es cantidad de 765 ajá pero como de eso de que de eso de botar los palos la motosierra entonces yo agarre aquí lo que es 265 parece uno, dos, tres, cuatro, cinco ajá, 265 agarre yo para pagar los palos ajá y lo que me ayudaron va ah, es así es lógico si yo de aquí los agarre va de esta seteta ah va y aquí hay otra también esta si igual me dijo que no que no mencionara el nombre ajá es una suscriptora verdad yo le agradezco bastante por esta bueno yo mensajeo con ella va ahí le voy a decir le di las gracias por medio de un mensaje también como por medio de un video también le voy a decir que muchas gracias que dios me la bendiga grandemente por todas esas ayudas que ella me ha mandado va y como dice ella así como dios lo va a bendecir también ella va a poner lo que es más su granito de arena va que dios me la bendiga grandemente y bendiciones ahí donde ella se encuentra muy bien muy bien gracias si dios me la bendiga a esa persona va si a todas esas personas muchas gracias a todas a todas sin ella no sería esto posible verdad bueno después vamos a hacer un corteo de cuanto tenemos para ver y pedir material de un solo todo incluso incluso ya estamos ya cotizando eso de un solo viaje pero el muchacho que nos vende material tiene problemas con su camión entonces no puede mandar todo ni un solo porque la idea era todo en un solo viaje pagar 50 salen solo todo viaje entra pero como no se puede entonces no hay otra opción que amontonarlo y empezar a jalar y empezar a jalar y empezar a jalar bueno de igual forma todo está haciendo públicamente ya chiqui pues ya eh puso esa ayuda vamos chan chiqui mete ese camión y también lo que me mandó señor señor Pilar también va gracias esa fue la primera que compramos esa fue la primera que compró María de Pilar es cierto yo le agradezco bastante a señor Pilar yo tengo una ayuda también pero también le mandaron en esa ayuda también le mandaron una una uno se da una ayudita vamos a Leonardo Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci va entonces este a él también pero ahorita él no se ha hecho presente no sé qué onda no no ha venido yo no lo he visto saber no ha venido no ha aparecido ni de la tarde ni de la mañana a la casa no sé dónde muchachos entonces cuando él llegue a la casa cuando él esté pues yo voy a hacer un video donde le voy a entregar a la chiqui y lo que mandaron para él va porque no puedo decirle mira chiqui y el otro para ganarnos y él no está le pongo a decir que el dinero que pasó es lo mejor que esté él y enfrente el video yo voy a entregarle a la chiqui y entregarle a él para que no haya ningún problema muchachos ya entonces yo agradezco a ese cuate buena onda anticipadamente y pendiente con ese video oyer entonces no te lo puedo dar ahorita por las mismas razones y él no está ajá entonces espero la comprensión bueno saludos muchachos nos despedimos vamos a ver ya hacemos